Música Si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huerto Por estar conmigo Música Esta vez nada Nadie va a impedir que seas Para mi alma es grande Amor sobre la tierra Lo más importante Te llego Llevo como un tal es Para nuestra fotografía Y en las horas muertes Que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave Y remontar el vuelo Para estar contigo Cada vez que vuelvo A sentirme así Así como hoy Que la luna me pide Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es porque la pasión Que me siento amor Que me siento tan tuya Que me siento tan bella 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 Gracias.